Queridos compatriotas, la primera vez que vine a Moquegua fue en el año 1984, en mi primer año oficial de la armartillería a trabajar al Mariscal Nieto. Estábamos, era otra Moquegua, era una Moquegua más pequeña, agricultores, un valle muy hermoso con un sol abrazador como el que sentimos ahora y no había tanta gente. La parte detrás de acá del cerro, las pampas, San Antonio me parece. Chen Chen, antes no se llamaba Chen Chen. Bueno, ahí no había gente. Allí era zona de campos de tiro de artillería, zona de práctica de fusil. Hoy día Moquegua ha crecido bastante y después de eso regresé en otra oportunidad después de, para recuperar la democracia y estuve en Calacoa, me he encontrado con una compatriota por ahí, de Bellavista. Bueno, hoy día quiero venir, es la cuarta o quinta vez que estoy viniendo como presidente ya a traer cosas, traer el desarrollo. Soy consciente, y lo digo de todo corazón, que todavía no es suficiente. Moquegua es una de las regiones del país, una de las más pequeñas, pero que ha aportado bastante a la economía nacional gracias a las actividades extractivas. Y eso ha desbalanceado, ha creado un desequilibrio con actividades rentables, renovables, como es la agricultura, como es la ganadería, nuestros productos lácteos. Y hoy día que el mundo recibe productos peruanos para la exportación, hoy día es una oportunidad de darle más fuerza a la agricultura. Moquegua puede tener un desarrollo balanceado, no solamente de una actividad extractiva, no renovable, sino también de actividades agrícolas renovables. Y el tema que siempre despierta pasiones, encontrones, etc., es el agua. Cuando he estado viniendo, he escuchado reclamos del agua, no sé si reclamos, hay de todo. Nunca se va a poder contentar a todos. Eso también es cierto. Mientras haya más de una persona en el planeta, siempre habrán posiciones, controversias, posiciones encontradas diferentes, porque no todos pensamos igual. No todos hemos tenido la misma formación. Cada ser humano es una individualidad. Pero vamos, pongamos las cosas en su real contexto. Busquemos el equilibrio, busquemos el bien común. ¿Qué es lo que queremos para Moquegua de acá 20 o 30 años? Tal vez más años de los que podamos vivir nosotros. ¿Qué queremos de Moquegua para nuestros hijos y para nuestros nietos? Y definamos una visión conjunta de Moquegua. Hemos visto cómo, en el pasado, por la repartición de un canon, dos regiones aquí se agarraron a golpes. Cuando sus dirigentes me preguntaban, yo les decía, si Dios ha puesto un pan, una torta, en la frontera entre Tacni y Moquegua, yo entendería que el mensaje era que lo compartan, no que se agarren a patadas. Eso es lo que yo entiendo. Otros no lo han entendido así. En fin. Pero el mundo sigue avanzando y Moquegua va a seguir avanzando. De todas maneras. Y hoy día, el reto que tiene Moquegua es resolver el problema hídrico. El problema del agua. Que el agua, como lo ha dicho Martín, sea prioritariamente para el consumo humano, para las actividades renovables y después para el resto de actividades. Esa es la prioridad del agua. Por eso es que nosotros hoy día decimos, acá hay un grupo de agricultores posesionarios que tienen ya 10 años y se han acogido a las leyes que se han venido dando. ¿Quién soy yo para negarle su título? Y bueno, y gracias a la gestión de su alcalde y de su presidente regional, Martín Vizcarra, hoy día se hace posible algo que me dijo la compatriota que subió, me dijo, después de tantos años hemos estado esperando este título. ¿Para qué le sirve el título? Para ponerlo en su sala, en su dormitorio, para eso va a servir el título, ya tienen la propiedad. ¿Para qué le serviría el título? ¿Para qué serviría el título? Crédito, pues, que ahora ya tienes el título, eres sujeto de crédito. Y además de eso, y además de eso, algo que la gente necesita. Para trabajar, tengo que tener la seguridad de que esa chacra la voy a heredar mi hijo, la voy a heredar mi hija, no vaya a ser que esté trabajando una chacra que mañana se la quitan a mis hijos. Entonces, con el título tienes la seguridad de que eso es tuyo, es heredable. Y además de esto, a través de la asociatividad, hoy día tienen agua de una manera distinta que se ha hecho en otras partes del Perú. Este es un experimento, un plan piloto de dar agua de manera asociativa, corporativa, a un grupo de agricultores y eso los va a hacer fuertes, porque los va a unir. Porque si no, viene alguien con plata y comienza a comprar uno por uno, los va rompiendo. Les va comprando la chacrita y después terminan todos esos dentro de un latifundio. Una gran hacienda que no era lo que ustedes pensaron. Porque así se ha venido haciendo en el Perú. Los grandes latifundios de la costa, 60.000 hectáreas, 70.000 hectáreas, gracias a que gente que tiene plata va comprando uno por uno. O va torciendo a los dirigentes, se los va comprando también y va comprando las tierras. Esas tierras que hoy día tienen con título, se les puede poner en valor con el agua. Más la potencia económica que hoy día está desarrollando el Perú, podemos buscar exportación de nuestros productos. Y cambiaría totalmente la realidad de Moquegua. Moquegua ya no dependería solamente de la minería, dependería de los vinos, dependería del pisco, dependería de las paltas, de las uvas, de las frutas, los comestibles, de los productos lácteos que tiene Moquegua hoy día y que se puede poner en valor. Que están compitiendo con Tacna, con Arequipa, etc. El sur tiene un gran potencial. Y yo estoy comprometido de trabajar de la mano de ustedes para desarrollar el sur del país. Tenemos en Moquegua otro problema. Que Moquegua, en el promedio de las regiones del país, es una de las regiones que tiene el mayor crecimiento económico. Por lo tanto, en el pasado se ha creído que en Moquegua no habían pobres. y por lo tanto, los programas sociales no se aplicaban en Moquegua. Porque decían, Moquegua es una región que tiene plata, hay otras regiones que no tienen plata, y por lo tanto, se trataba de enfocar programas sociales en otras regiones y no en Moquegua. Nosotros, y particularmente yo, porque he vivido en Moquegua, y en algún momento, Moquegua me ha cobijado a mí en momentos en que peligraba mi vida, sé que en Moquegua hay pobres y que de repente los promedios teóricos hacen que aparezca Moquegua con cifras en azul, pero hay pobreza en Moquegua y hay pobreza extrema en Moquegua. Por eso, estamos aplicando los programas. Programas que ayuden a levantar, a levantar el trabajo. Por ejemplo, Foncodes ha desarrollado este año seis programas donde ha dado chamba a más de 12 mil personas. Pero ya se concluyeron esos programas. Por eso yo le digo a Martín y a sus alcaldes busquen nuevos programas para que Foncodes vuelva a invertir plata aquí en Moquegua, particularmente en la zona saltoandina donde está el mayor foco de la pobreza. Pensión 65 ya se está dando en Moquegua. Hay 700 adultos mayores de 65 años que ya están cobrando su pensión 65. Pero ¿hay más adultos mayores que deben cobrar? Sí, hay más adultos mayores que deben cobrar. Entonces necesito trabajar con sus alcaldes con su gobierno regional para buscar a esos ancianitos de esas personas que muchas veces están abandonadas. Recojámoslo y le damos su pensión porque esa gente ya contribuyó al país y tenemos que hacer justicia con ellos. También para los niños, para los jóvenes tenemos el programa Beca 18. Hoy día Moquegua tiene 54 becas para estudios universitarios y tecnológicos. Para jóvenes, chicos y chicas que no tienen plata o sus padres no tienen plata para los estudios superiores pero tienen la capacidad y tienen las ganas de estudiar. ¿Cómo yo no le... ¿Cómo les voy a prohibir? ¿Cómo les voy a quitar esa posibilidad, esa oportunidad? Nadie que tenga algo en la vida puede decir que se ha hecho solo. Todos en algún momento hemos recibido una ayudita, una manito que nos ha jalado. Todos en algún momento. Porque a estos chicos no le podemos dar la mano desde ahorita. ¿Por qué le tendría que dar la mano cuando tenga ya 70 años? Mejor es ahorita. Para que pueda tener más oportunidades de los que hoy día tenemos pensión 65 porque no se nos dio una oportunidad. Entonces, yo les digo, hoy día el programa Beca 18 ha dado 5 mil becas a nivel nacional. ¿Por qué Moquegua solamente tiene 54? El próximo año, 2013, voy a dar 10 mil becas como mínimo. Y espero que ahora sí se pongan las pilas los moquehuanos, las moquehuanas, y pongan a sus hijos allí. Para entrar solo tienes que entrar por internet y te inscribes y de ahí pasas ya una verificación. O sea, no te estamos cobrando ni siquiera eso. Y la beca viene integral. Te pago tus estudios, te pago tu alimentación, tu pensión, si tienes que ir a Lima, etc. O sea, lo único que te vas a dedicar es a estudiar, tu única preocupación es estudiar. Y si ya no la haces ahí, ya, pues ya, ¿qué se puede hacer? Ya, ¿qué se puede hacer? Pues no. Es como, como dicen, un señor que es bien católico, se pone a rezar porque se comienza a inundar Lima y se sube al tercer piso y vienen pues a sacarlo y él dice, no, vienen los bomberos a rescatarlo y él dice, no, a mí Dios me va a salvar. El agua llega al tercer piso, tiene el agua hasta acá, viene un bote a sacarlo. No, dice, Dios me va a sacar. ¿Viene un helicóptero a sacarlo? No. El señor se ahoga y cuando va al cielo quiere reclamarle a Dios y lo primero que Dios le dice, oye compadre, te he enviado a los bomberos, te he enviado un bote, un helicóptero, ¿qué quieres ya? ¿Que yo mismo vaya? Entonces, les estoy dando la beca 18, les estoy dando pensión 65, les estoy dando cuna más que hoy día está atendiendo a 800 niños entre 3 meses, entre 6 meses, perdón, y 12 años. Ya hay 800 niños moquehuanos que se están nutriendo y ya están siendo cuidados en estos cuna más. Entonces, todos estos programas los vamos a seguir expandiendo. El programa Juntos vamos a evaluar para que se incorpore también en Moquegua, en los sectores de pobreza extrema, porque en Moquegua no había Juntos, porque como les digo, Moquegua estaba visto desde la capital del Perú como una región donde no hay pobres, no hay pobreza extrema, que es el paraíso. Entonces, eso ya cambió, porque he vivido en Moquegua, conozco Moquegua, y además tengo un compromiso afectivo como Moquegua. Vamos a trabajar más como Moquegua. Estos títulos es un pretexto, es importante, pero para mí era un pretexto porque quería verles la cara. me he encontrado con algunas amigas de la juventud, nos hemos encontrado allí y me da gusto venir aquí, me ayuda también a recargar las pilas, porque el poder te trata de encerrar, te pone en seguridad, mira, tengo seguridad por acá, por todos los sitios tengo seguridad y te aísla. Por eso, yo hasta manejo el carro porque prefiero tomar el contacto con la gente, que te digan las cosas buenas y las cosas malas, así, mejor es escuchar las cosas y así prefiero mantener mi contacto con la gente. Yo les agradezco a todos ustedes, sé que hay más problemas todavía que resolver, tenemos que resolver el problema de los maestros, el problema de los jubilados, la deuda social, el problema de los pesqueros, pescadores artesanales, el problema de la minería, tenemos problemas, problemas, el gas también, tenemos una serie de problemas que resolver, solamente tengo un año y medio de gobierno, nada más, no tengo los cinco años de gobierno todavía, pero en el tema del gas ya se está resolviendo poco a poco. Ayer, por ejemplo, les cuento, en Lima se ha inaugurado el programa del Fondo de Inclusión Social Energético que es un subsidio de 16 soles por balón de gas. este programa yo no sé si está aquí.